... Se da la partida de la octava, el premio Jaime Eduardo Balareso John. Inmediatamente toma la punta Misteriosa Lady. Por dentro lo hace la fascinada que iguala y domina. Quedó la fascinada en la punta, Aspidesca pasa al segundo lugar. Sigue avanzando por el medio, Aspidesca para igualar y dominar. En el segundo lugar quedó la fascinada en el tercer puesto Misteriosa Lady. En el cuarto lugar muy cerca Rabel, a su costado lo hace Yantiel. Más atrás marcha Crazy Studios, a continuación ha quedado Princesa Persa. En el último lugar Gran Gigi, se van acercando al poste de los últimos mil metros. En la punta marcha Aspidesca, Misteriosa Lady ha pasado al segundo lugar. En el tercer puesto quedó la fascinada. En el cuarto lugar Rabel, en el quinto puesto Yantiel. Faltan exactamente 700 para la meta. Aspidesca es la que marcha en la punta. Aspidesca delante, cuerpo y medio de ventaja. En el segundo lugar ha quedado Misteriosa Lady por fuera. En plena curva, Misteriosa Lady por fuera ha dominado. En la recta final apareció Misteriosa Lady con ligera ventaja Rabel ha pasado al segundo lugar. Por el medio muy cerca va quedando Yantiel. Faltando exactamente 250 para la meta, Misteriosa Lady tibes tirando ventaja. Misteriosa Lady 3, 4, 5 cuerpos. En el segundo lugar Rabel, Misteriosa Lady en la punta. Misteriosa Lady primera llega a la meta. En el segundo lugar para Rabel. El tercer puesto, palabra fascinada. Cuarta remata, Princesa Persa. Más atrás, Granquillí. A continuación finaliza Aspidesca. Más atrás, remata Yantiel. Gana la octava carrera del programa número 8, Misteriosa Lady. Con la monta de Juan Eugenio Enríquez. Con la monta de Juan Eugenio Enríquez.